Sí, una grata noticia que recibimos ya hace aproximadamente unos meses de que se nos iba a construir una sede comunitaria que iba a beneficiar a mucha gente de acá, de nuestra población y ya hoy día se concreta ya con esta firma, con la entrega del terreno, con la primera piedra. Así que nosotros como Club Deportivo Atlanta estamos muy contentos, muy agradecidos por el trabajo de su dirigente. Estamos contentos, muy felices y como dije anteriormente, esta sede comunitaria va a ser un beneficio no solamente para el club, sino para su junta de vecinos y para su baile religioso. Así que estamos muy contentos, muy, 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 muy contentos. Es un sueño realmente lo que estamos haciendo acá. Si hace 12 años o 14 años los vecinos que viven por acá jamás se les puede haber pasado por la cabeza y la imaginación de que podíamos algún día hacer esto. Hay que recordar en qué condiciones está este borde río. Este ya no basura, camino a tropero, con eso le digo todo. Pero bueno, aquí hay una inversión que no se ve tal vez, pero aquí hay una inversión de muchas horas máquinas, de muchas horas de camión, de traer materiales. Nos hemos demorado un par de años o más para poder ir rellenando y ir adecuando todo este borde río. Y hoy día estamos en una cosa concreta. Este es el primer hito que nos hemos propuesto de demostrarle a la comunidad lo que queremos hacer en este borde río. Porque Illapel tiene un serio problema, que no tiene espacios públicos donde construir. De hecho, este proyecto que tenemos acá al lado, nosotros nos costaba porque no teníamos espacios mil metros. Ahora, el significado de esta sede social viene a dignificar no tan solo el club deportivo. Es para la junta de vecinos, para los vecinos del sector, que no tenían dónde reunirse. Y bueno, esta es como una parte de una compensación, un acuerdo que hicimos con ellos porque ellos tenían acá una media agua en este sector. Y teníamos que desplazarla. Pero se veía una falta de respeto a nosotros tomar esa media agua e instalársela en otro lado. Entonces, yo les propuse a ellos de que si cambiábamos eso, íbamos a hacer una sede. Con o en otras condiciones. Porque este proyecto queda precioso y tenemos que tener una sede preciosa también. Pero la calidad humana se elabora en las personas. Y ahí es donde he estado conversando con los dirigentes, de que vamos a tener que ir aprendiendo a acomodarnos, a convivir con este hermoso lugar. Que es el Borde Río. Y que este es el hito del desarrollo que tiene que tener este Borde Río. Y que tiene que marcar el hito y va a tener que darle identidad a nuestro pueblo de Illapel. ¡Gracias!